BONUS TRACK La medicina es un campo muy extenso que debe innovar día a día, debido a que es inherente para su desarrollo y accionar médico. Es debido a esto que hoy en Huella Digital, te mostraremos una lista de gadgets que prometen ayudar y revolucionar el mundo de la medicina. BUSI Un problema muy común al momento de colocar inyecciones, es el temor que tienen muchos niños y adultos a las agujas, ya sea por el dolor que les provoca o por el simple hecho de rechazar el pinchazo, siendo una situación complicada de manejar incluso para los médicos. Debido a esta problemática nació BUSI, un pequeño dispositivo en forma de abeja que permite realizar todo tipo de punciones de forma indolora. Esto se debe al sistema que combina vibraciones con la aplicación de frío en la zona donde se insertará la aguja, consiguiendo una sensación casi indolora o incluso inexistente. VITAL DRONE Este es un drone que sirve a modo de ambulancia, ya que pretende solventar el tiempo de respuesta del personal médico en caso de emergencia. VITAL DRONE tiene la posibilidad de acceder a diferentes lugares, sin encontrarse con problemas como el tráfico, aglomeraciones o zonas de difícil acceso. Además, se especializa en casos de paros cardiorrespiratorios, ya que lleva consigo un pequeño equipo llamado desfibrilador externo automático, que dejará caer una vez haya arribado a su destino. De esta forma podrá ser utilizado rápidamente por el solicitante para ayudar a la persona que lo necesita. VSCAN Es un dispositivo portátil que es capaz de mostrar ultrasonidos del tamaño de un teléfono celular. Adicionalmente, permite realizar ecografías con una calidad de imagen similar a la de una consola cualquiera, pero con la posibilidad de hacerlo en cualquier lugar y de forma muy sencilla. Al tener la capacidad de realizar ecografías de forma rápida, supone una ayuda adicional para los médicos, a realizar consultas y diagnósticos en diferentes especialidades, como las del campo abdominal, ginecología, urología, entre otras. Por último, cuenta con grabaciones por voz para añadir notas de audio, conexión USB para descargar los datos obtenidos, y una batería con una duración aproximada de una hora. LUMO LIFT Este pequeño gadget está pensado para mejorar nuestra postura y no dañar nuestros huesos, fibras o músculos, ya que analiza diariamente nuestra actividad, indicándonos si hemos tenido malas posturas en algún momento del día. Puede engancharse al borde del polo o camisa a modo de pin, y de esta forma el aparato nos avisará con una pequeña vibración al momento de adoptar una mala postura. Adicionalmente, este dispositivo puede sincronizarse con su propia aplicación en el celular, para así poder tomar mediciones relacionadas con nuestro estado físico, y las posiciones que tomamos al levantarnos y sentarnos. ¿Crees que alguno de estos gadgets revolucionará el mundo de la medicina? Coméntanos en nuestras redes sociales sobre esta lista de gadgets. Nos puedes encontrar en Facebook e Instagram como Huella Digital TV.